2FL Russell Wagner Estoy fumando mientras miro el sol de frente Estoy jugando a vivir, claro Pero para siempre soy un filósofo Pensando en mí mismo Un filantropo enamorado del ritmo Mañana quizás me veas por la calle Pero antes de que te pares Piensa que más importante Soñar despierto y hacer el sueño realidad O soñar durmiendo y disfrutarlo en la intimidad No me vengas con estereotipos de prejuicio Solo un necio creció más alto que un edificio Cierra el vestido de tu cuarto que no salga en mí Y lea, escucha este tema y después muéstraselo a quien sea Yo ya sé que no pensaste todo lo que dijiste Puse mi amor frente a la luna y provoque un eclipse Viste que yo no era tan malo como ellos decían Que tengo más corazón del que tú te creías Marcan fronteras, un planeta carece de líneas Paya somos tontos con el límite a la inteligencia De Dios no da la ciencia, más tío hay una evidencia Y es que uno dentro de uno mismo es su propia potencia Escribo, me relajo, subo al infinito y no bajo Vuelo y os miro, no aterrizo, voy más alto Mi límite es tu tono, mi enemigo es mi yo Si vuelvo a caer lo que haré será besar al sol Estaba poquita vida, no me importa Cada beso tuyo son tres días, así que bésame gorda Fóllame, haz meternos dentro de mi cora Relación clandestina, a ti no le guste que le jodan Ahorramos rencor, tú vas de mal en peor Yo voy de bar en bar, acumulando dolor Nur me dijo, corre, corre, vuela, vuela Conviértete en estrella, rapea, rompe cadenas Justo cuando piense que se va a acabar Ella no queda más, escucha esto y ya está Tú déjate llevar, tú déjate llevar ¿Cómo? ¿Cómo? Déjate llevar Justo cuando piense que se va a acabar Ella no queda más, escucha esto y ya está Tú déjate llevar, tú déjate llevar ¿Cómo? ¿Cómo? Déjate llevar Sobre donde el agua del mar moja la arena de la playa Las chicas van en toples encima de una toalla Vivo por y para la risa, no me verás con prisa No hay una parada marcada, sigo el ritmo de la brisa Veinticuatro pilates, la calidad de mi alma Regala amor, ganas un sueño en la cama Tengo un grupo de poetas y una panda Científico de la letra, un semidios con zapas Vuelve el elegante y el chulo, el más educado de la zona Siempre en boca a él ¿Usted primero, señora? Respeta a los mayores pa' que luego me respeten a mí Enseño a los pequeños pa' que no caigan donde yo caí Yo lloraba, tío, pero aprendí a tomar mi lloro Y lo hago transformando mi odio sobre un polio Y no sobre otro homo Sonríe, da tu mejor cara Haz que sea tu imagen Por si te mueres mañana Si te ves capaz de disparar No dudes en hacerlo Tu presente rosa Tu futuro lo auguro Negro, no veo más vida que la que me engloba Si tienes dinero, droga Si no tienes dinero, robas Hay zorras, hay fuera que me llamarán falso Hay putas con gorra plana que ya están hablando Me quieren petar, pero no les hago caso Tengo la receta de la perfección, pero paso Si no me sale bien mi plan No pienso renunciar, que va No espero viéndola pasar Si la cosa está chunga, pues habrá gato No voy a fracasar Hoy toca libertad Yo estoy con mi confi backer Fumando en ratos libres No podés igualar como este men escribe Me lo paso crema con flows y mis socios Hacen los grandes una opción Hacen los gigantes obligatorios Justo cuando pienses que se va a acabar Que ya no queda mal Escucha esto y ya está Tú déjate llevar Tú déjate llevar ¿Cómo? ¿Cómo? Déjate llevar Justo cuando pienses que se va a acabar Que ya no queda mal Escucha esto y ya está Tú déjate llevar Tú déjate llevar ¿Cómo? ¿Cómo? Déjate llevar Soy yo, el que despierta cada mañana El que consulta cada noche Hablando con la almohada Sin coche y a patas Pateando lata Aprendí a dar tachones Cuando vi a alguna rata Me falta valor Pa' decir todo lo que quiero Me sobra la habilidad Pa' pedir todo lo que espero La vida me puso láminos Y me guió por pautas Una bestia es más bestia Mientras mala enjaula Mi mundo es rap Mi mundo es tú Si me escuchas lucha Antes de estar en el ataúd Mi blues es azul Mi soul es espíritu Los demás y yo no No veo similitud Sé que dentro de mí solo descansa Un monstruo y una llama Ya no quiera despertarlas Hablé con mi hermana Y le conté la verdad La Barbie dejó a alguien plantado en el altar Mi boli pintacubas de lo más sexy Tras esa base de tinta y whisky con Pepsi Tengo claro que esto que hago No es un hobby Será lo último que se erosione Como el coxis Creo como Modric Bueno como el collar del papa Veloz más que Sonic Fumo a la luz del alba Como el echoski No duermo hasta la madrugada Nazano granadas y palabras rapeadas Pues sí Agil como Messi Determinate como Platini Clásico como el este Vivido como Presley Desayuno, rapes, frikis Detrás de Joe 2 Yo pongo el ímpetu Los FL, esta crew Mi follo se baña En la tinta de Becker Y va a querer seshar Un sultán No, peque Men, que creías que íbamos a parar En serio, men Que creías que íbamos a parar Justo cuando pienses que se va a acabar Que ya no queda más Escucha esto y ya está Tú, déjate llevar Tú, déjate llevar ¿Cómo, cómo? Déjate llevar Justo cuando pienses que se va a acabar Que ya no queda más Escucha esto y ya está Tú, déjate llevar Tú, déjate llevar ¿Cómo, cómo? Déjate llevar Tú, déjate llevar Tú, déjate llevar Tú, déjate llevar Tú, déjate llevar